Bueno, ya es el final del día de martes, no grabé nada el lunes, no grabé nada hoy día, por lo cual esto va a ser súper difícil. Anoche logré unas buenas y sólidas tres horas de sueño, gracias a un maldito desvelo. Cuando me pasan estas cosas, me levanto, no peleo con la cama porque ya cacho que no voy a dormir. Entonces me levanté e hice algo sumamente productivo, pero sumamente irresponsable. Me quedé haciendo una especie de framework en el programa que uso para grabar música, para no enfrentarme a ese lunes en blanco que a veces te da mucho, mucho miedo. A veces encontrarse con una página en blanco, por ejemplo, si eres un escritor o con este proyecto nuevo en blanco, si eres músico, uno entra en una suerte de pánico. Y creo que ya lo he hablado en el blog. Así que hice este como especie de framework con ya cargado todos los efectos, todas las pistas que yo normalmente uso para evitar esa entrada como en pánico. Pero para entender esto hay que saber que hay dos tipos de compositores, que básicamente están resumidos en las figuras de John Lennon y Paul McCartney. John Lennon era conocido por ser un compositor de los que pensaba que si se demoraba más de una hora en hacer un tema, el tema no valía la pena seguir trabajándolo. Paul McCartney era un tipo más como cocinero, como que coser la idea a fuego lento, se tomaba su tiempo. En mi caso, yo siempre sigo como más de la teoría de la filosofía de John Lennon, pero eso te deja a merced a los caprichos de la musa, a la inspiración. Aunque suene muy chuper y artístico, es verdad, la inspiración sí existe. Pero Pablo Picasso tenía una frase que era muy buena que decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Mientras hacía esto en la noche, en las 5 de la mañana, subí responsable con mi saludo y todo, se me dieron varias ideas. Así que hoy, después de la pega, tengo una canción con batería, bajo, guitarras y todo en términos boceto, solamente falta la letra. La letra siempre me cuesta porque no hay ningún framework que te ayude a evitar ese pánico a esa página en blanco. Hay ciertos tips, por ejemplo, tener un muy muy buen verso, un muy muy buen primer verso, que sea interesante. Que la última frase del coro sea también muy buena. Tal vez, ojalá, el título de la canción utilizar imaginería concreta para que la gente se identifique. Pero en realidad, al fin del día, no hay receta, no hay pociones para escribir canciones. Ahora, ¿por qué estoy haciendo canciones? Porque la idea es que en septiembre, al principio de septiembre, sacar un nuevo disco. Ya desde cero cumplió su ciclo y que pueden escuchar acá, les dejo el link en la descripción. La idea es componer 18 canciones, de las cuales elegir solamente 9 para poder publicar. Así que el blog ya está aquí, lo cual viene bien porque estoy con el desafío de hacer que los blogs no duren más de 4 minutos, salvo el del anterior. Gracias a Sam's El Pasado, no fuimos productivos por un lado del blog, pero sí fuimos productivos por el lado de la música. Pero mientras, me ocurre que escribir... Mail time! Oh... Yes! Yes! Y quiero mandarle un saludo a Juan Díaz, que anoche, hasta anoche, se mandó la media maratón de un blog de Sauce, se puso al día con todos los capítulos, así como, uff, brígido. Compadre, un abrazo, no lo hagas de nuevo, duerme, no seas como yo, que ahora ando super zombie. No seas como yo, que ahora ando super zombie. ¡Gracias por ver el video!